Hola a todos, mi nombre es Inés y trabajo en la Biblioteca de Psicología. En este vídeo os vamos a explicar brevemente cómo localizar un test en el catálogo CISNE. Para ello, necesitamos acceder al catálogo CISNE desde la web de la biblioteca para conocer la existencia y disponibilidad. Pueden localizar los test que nos interesan de varias formas. Una de ellas es por el nombre. Si conocemos el nombre o siglas del test, basta con escribirlo en la caja de búsqueda y filtrar los resultados por la biblioteca Psicología de Ocimoteca. Además, se pueden ordenar los resultados por fecha para que nos aparezcan en primer lugar los más recientes. Una vez localizado el test, pinchamos en el título para ver su disponibilidad y su signatura. Si quisiéramos reservarlo, basta con hacer clic en el botón Reservar y esperar el email de confirmación. Si lo que deseamos es saber qué tipos de test hay sobre una determinada cuestión, podemos buscar por palabra clave o por materia. Por ejemplo, para encontrar test sobre inteligencia en los niños, solo tenemos que escribir los términos de búsqueda y filtrar los resultados a la biblioteca Psicología de Ocimoteca. Para conocer su disponibilidad, deberemos pinchar en el título del test. Si quisiéramos reservarlo, basta con hacer clic en el botón Reservar y esperar el email de confirmación. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo localizar artículos científicos en nuestro catálogo. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!